¡Suscríbete al canal! Y no puedo, me falta mucho Dicen por ahí, tienes que separar los sentimientos y salir al escenario como que no pasa nada Esa persona que me dijo, le quiero decir que no he aprendido todavía O no he dominado mis sentimientos, no he separado mis emociones Y poder entrar al escenario como que no ha pasado nada Si ella estuviera conmigo, físicamente sería algo padrísimo Que se sentiría orgullosa y que se siente orgulloso, orgullosa donde está, estoy seguro Nunca voy a poder superar eso Y este disco, Regresando el tiempo, viene especialmente este tema para ella Erasmo estuvo acompañado por su inseparable esposa e hijos, a quienes les interpretó el tema Perdón Y para celebrar 15 años de trayectoria, contó con la presencia de Carlos Cuevas como padrino Quien además se comprometió a realizar un show virtual con él Vamos a hacer un streaming, yo lo prometo y se lo brindo Para hacer un dueto Unos duetos, no uno Unos duetos con mi querido Erasmo Catarino Próximo año Erasmo Catarino realizará un concierto virtual el próximo 29 de agosto A través de Boletia.com A través de nuestro canal de YouTube Todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión Así como lo escuchas, no lo viste en televisión Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?